Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes, amigos y amigas? Te doy la bienvenida a este canal ICTELC de Moda. Fíjate que hoy ando aquí, en esta tienda de abarrotes JP, que está ubicada en esta plaza, que se llama Merced C40, aquí en Avenida Circunvalación Número 40, esquina con Adolfo Gurrión, en La Merced, Ciudad de México. El metro más cercano es el Metro de La Merced. Esta tienda está ofreciendo los abarrotes a muy buen precio, para que la puedas visitar, para que vengas a hacer aquí tu despensa, para que vengas a comparar también los precios. ¿Aquí este, qué días te encuentran, la gente? Estoy diario, diario de 9 de la mañana, 6 y media más o menos, 6 y 4 de la noche, y pues diario hasta domingos. Y la compra es presencial, ¿verdad? Aquí directo, no se desenvíos. No. La compra es presencial, hay que venir aquí. Ah, ok. Como ya te mencioné, esta tienda JP Abarrotes da los precios, o tiene los precios de los abarrotes muy económicos. Mira como, por ejemplo, estos sobrecitos de café, o de Nescafé, pues son de marca, marca conocida. Café que sabe bueno. Creo que es una de las únicas marcas, ¿verdad? Que tiene el café, pues que sabe muy bueno su sabor, a tan solo un peso. Ahora, también aquí ofrece estos cubitos, que son de Denor, con sabor a carne de res, también a tan solo un peso. Aquí también está ofreciendo las mermeladas a muy buen precio. Mira como, por ejemplo, esta, que está de $25 pesos de una pieza y $22 pesos mayoreo. Mayoreo son tres piezas para que vengas, pues sí, aquí a hacer tu despensa, aprovechar. Como también así el shampoo. Mira, de una pieza a $15 y de mayoreo a tan solo $13 pesos. Este shampoo tiene, es de la marca Magnaflex. Tiene también este otro shampoo, que es de la misma marca, también en $15 pesos con $23 centavos y de mayoreo en tan solo $13 pesos, para que, pues, vengas a surtirte aquí tu despensa, para que vengas a ahorrar. También ofrece jabones, como el bol, que es para la ropa, mira, a tan solo $15 pesos de 500 gramos. El multiusos a $36 pesos de un kilo. Salvo triple poder. Aquí como te, pues, estoy mostrando, tiene, pues, sí, los abarrotes a muy buen precio. Mira este que es antibacterial. Es para lavarse las manos. En tan solo $30 pesos de una pieza, $28 pesos mayoreo. También aquí vas a encontrar suavitel a tan solo $35 pesos. Y también el jabón blanca nieves de 250 gramos a tan solo $10 pesos. El champú sabilé de una pieza, $30 pesos, y de mayoreo en tan solo $28 pesos. Ofrece también esta caja de sobres, que se llama suco, que son para hacer agua de sabor, en tan solo $20 pesos. Champú de princesas para las niñas en tan solo $15 pesos. Como te digo, pues, esta tienda ofrece los abarrotes muy económicos, para que puedas venir a visitar. Tiene, pues, sí, variedad en todos los abarrotes. Tiene marcas, marcas conocidas, marcas que, pues, sí, las venden en las tiendas grandes. También tiene los pañales muy baratos. Mira, $15 pesos. Y también tiene toallitas absorbentes. $22 pesos de una pieza, $21 de mayoreo. Tiene, pues, toallas femeninas. Aquí también tiene variedad en las toallas femeninas. También, mira, a buen precio. Ahí te muestro el precio. Tiene, pues, más paquetitos de la marca Saba. También, que son, pues, sí, pues, necesarias e indispensables para nosotros las mujeres, ¿verdad? Y las tiene también a buen precio. Aquí hay más champú. El del tío Nacho. Tiene spray para el cabello. Tiene, pues, muchos abarrotes de marcas, como te digo, conocidas. Pues, sí, todas a muy buen precio. Mira, los cotonetes. En tan solo $6.50 los desodorantes de marca. Que estos, pues, sí, aquí los ofrece muy económicos a tan solo $20 pesos. Pero esto, su precio normal es más elevado. Entonces, aquí todos estos desodorantes los vas a encontrar, pues, sí, muy económicos a tan solo $20 pesos. Sopas de la marca Moderna a tan solo $9 pesos. El desodorante para Dama, que es el Nubel, en tan solo $10 pesos. Este desodorante, pues, está a muy buen precio porque en Aurrera lo están ofreciendo en $15 pesos. Entonces, ahorrar $5 pesos, pues, sí, es bastantito. Mira, las sopas, el sobrecito de las sopas a tan solo $5 pesos. Pues, como te digo, aquí vas a encontrar, pues, sí, también el jabón Zed a tan solo $12 pesos. El escudo. Hay varias marcas en los jabones que también, pues, sí, están, pues, baratos, ¿verdad? Porque, pues, sí, en otros lugares están más caros. Entonces, aquí en esta tienda JP Abarrotes, mira, los acates a tan solo $10 pesos. Visita esta tienda que vas a encontrar, pues, sí, muchos abarrotes muy económicos. Mira, como también el Cloralex, el cloro a $7.50 y de mayoreo $6.50. También vas a encontrar aquí el Mr. Músculo a $17 pesos de una pieza y $15 pesos de mayoreo. Todo esto que tiene aquí también es para limpieza, como, bueno, el Acción, el Cloro. Pero hay varias marcas aquí también para la limpieza del hogar. Mira, como también el Fabuloso. Esta tienda, pues, sí, está bien surtida. Tiene bastantes productos que son necesarios, ¿verdad?, para el hogar. Y, además, pues, a buen precio, como también son los jabones de pasta. Mira, el Floral en 21, el Sote en 21 de 400 gramos. Estos sirven, pues, sí, muy bien para lavar la ropa, ¿verdad?, el jabón de pasta que es necesario, indispensable. Y también tiene de la marca de Ahorrera a tan solo $9 pesos y $8 pesos de mayoreo. El jabón Roma en pasta, $22 pesos. El jabón de Ahorrera de pasta en $13 pesos y el Tepeyac en $22 pesos. El jabón nace de una pieza en $24 pesos y de mayoreo en $23 pesos con 800 gramos. Aquí también vas a encontrar, pues, el Suavitel, $26 pesos de una pieza, $23.50 de mayoreo. Mira el Downy, $22 pesos de una pieza, $20 pesos mayoreo. Aquí, pues, sí, es recomendable, ¿verdad?, venir a surtir la despensa. Sí, tiene las cosas o los abarrotes muy económicos, como también tiene el azúcar de la marca de Ahorrera, que también la tiene muy económico. Mira, $30 pesos de una pieza, $28 pesos. De mayoreo con 900 gramos. Mira los frijoles en $20 pesos. 907 gramos es lo que tiene la marca esta de los frijoles. También tiene aceite de la marca de Ahorrera, que también, pues, sí, están muy económicos los aceites. Mira, tiene aceite muy económico, porque ahorita el aceite, pues, sí, en otros lugares está más caro. Entonces, pues, sí, mira el aceite cristal, también el atún. Pues, aquí tiene, pues, sí, surtido o muy buen surtido este negocio JP de Abarrotes, para uno poder hacer la despensa, ¿verdad?, porque va a encontrar uno, pues, precios muy accesibles, muy económicos, más económico que en otros lugares. Entonces, mira la salsa de chipotle de San Marcos, que también la está dando a tan solo $10 pesos de una pieza, $9 pesos de mayoreo. Bastante surtido, muy céntrico. Aquí también, pues, está ubicado aquí en La Merced. Aquí también vas a encontrar variedad en las cajitas de té. Té en sobrecito, que también está muy barata la cajita. Tiene de manzanilla, de té verde, de limón. $15 pesos de una pieza y $14 pesos de mayoreo. Tiene sopas de la moderna, tiene la mayonesa a muy buen precio, para ahorrar en la despensa. Te recuerdo que la compra es presencial, hay que asistir aquí directamente a la tienda. Pues, te agradezco por ver el video. Suscríbete a este canal, ICTELC, de moda. Comenta, comparte, activa la campanita, regálame un like. Me despido, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, que estés muy bien.